¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mis amores! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video estaremos hablando sobre cómo decorar mi arbolito. Aquí lo pueden ver, está vacío. Bueno, realmente le quité las cositas para poder enseñar cómo lo hice porque la verdad estaba tan emocionada cuando me dio que ese mismo rato le puse las cositas. Pero hoy les traigo cómo lo hice desde, básicamente desde el paso número 2, que el paso número 1 va a ser ponerle las luces, que ustedes saben que obviamente casi todos los árboles nos encantan con luces, para que alumbren y se vean muy románticos en la noche y honestamente esto yo creo que es muy necesario. Mis lucecitas, como pueden ver, no son de las que parpadean, son las que están simples, con la misma continuación de luz todo el tiempo. Y las escogí en colorcito verde de la parte de aquí para que no fueran a resaltar con mi árbol. Así que te recomiendo primero que nada este truquito y es que siempre escojas que sea verdecita si tu árbol es verde y las escojas en blanca si tu árbol es blanco o es estilo nevado o que cae nieve en ese árbol, supuestamente es falso, pero nos encanta, que son muy lindos y muy lamurosos, espero el año que viene tener uno de esos que son nevados. Pero bueno, este año voy a estar decorando mi arbolito, que este arbolito lo ven así súper tupido porque es natural, es un arbolito natural. Y lo bonito de los arbolitos naturales es que son súper tupidos y lo malo es que se ensucia muchísimo. Pero bueno, mirando el lado positivo vamos a comenzar. Y bueno, en esta navidad voy a estar decorando mi arbolito en tonos dorados y con rosas blancas, flores blancas, o sea que los dos colores principales será el tono dorado y serán las flores que serán en blanco, los detalles serán en blanco, así que blanco y dorado serán los colores principales en mi arbolito. Este año mis amores, por eso no, o sea me demoré un poquito en hacerles este video, porque el presupuesto para decorar el árbol estaba un poquito reducido y básicamente tuve que hacer un poquito de magia para poder decorarlo. Así que esa es la razón por la cual me demoré un poquito en subirles este video, pero igual espero lo disfruten, espero darles muchísimas, muchísimas ideas. Si ya tienen su arbolito listo, al menos hazle ideas para el próximo año y vean cómo pueden decorar un arbolito muy lindo y con poquito presupuesto. Estos palitos que me encantan, es como si se hubiera derretido el hielo, ¿saben? Que cae así, son en tono dorado, como están viendo. Y es lo primero que voy a colocar, me encanta porque le dan una caída y le dan una delicadeza al árbol muy bonita y estos en dorados le dan un toque muy suave, un poquito glamuroso. Y los que han visto en mis videos anteriores sabrán de que me encanta lo que es el toque glamuroso y rústico. Así que comenzamos. Les doy un tip por si lo prefieren, me gusta más ponerle el hilito porque le da como una caída más natural a los accesorios. Pero también pueden utilizar lo que es el alambrito que venden muchísimos, muchísimos de estos en Walmart, en el dólar, muchísimos lugares lo venden. Y son bien económicos, la verdad valen la pena y te ahorran muchísimo tiempo. Pero si quisieras agregarle un poquito más de detalle y caída a los accesorios, te recomiendo siempre los hilitos, quedan muy lindos. Entonces, básicamente, ustedes saben, vamos a tratar de colocarlos poco a poco. Primero vamos a agregar un accesorio, luego el otro. O sea, por ejemplo, yo voy a colocar primero lo que son los palitos, luego las bolitas y por último las flores. El accesorio más grande te recomiendo ponerlo a veces de primero cuando son muy grandes para que más o menos vean dónde van a ir. Pero como los míos son tamaño mediano, se pueden poner de último y esto te ayudará muchísimo a rellenar espacios. Esto es un tip como para mí me funcionó, ya que como les digo, tengo un albolito con poco presupuesto. Así que me es muy importante rellenar espacios y los accesorios grandes, puede buscar accesorios grandes económicos. Vamos a irlos poniendo y tengan una secuencia entre sí. Y bueno, así quedó con los palitos. Miren ya cómo va cambiando la situación. La verdad es que se ve muy bonito con los palitos. Me encanta, me encanta muchísimo este efecto que hace este tipo de accesorio. Obviamente como les digo, estoy reciclando todo lo que utilicé el año pasado, no compré muchos. Me hubiera gustado tener muchos más, pero honestamente chicas, siento que así está bien por el momento. Ahora voy a regalar otros accesorios que lo van a llenar y se van a ver muy, pero muy bonito. Esperen el resultado. Compré estas ramos en Walmart, son bien económicos. Y lo que hice fue básicamente cortarlos por aquí. O sea, como de ramito en ramito las flores. Y los fui colocando poco a poco en el árbol. En esta parte de aquí, no sé si lo logran notar, tengo un hueco bien grande. Y aunque le pongan accesorios grandes ahí, no siento que se ve mucho. Entonces otro tip que les puede dar y si tienes la oportunidad de comprar los ramilletes. Que si puedes comprar los ramos de flores y ponérselos a tu árbol así entero, se ven súper lindos. Pero como queremos economizar, lo que vamos a hacer es recortarlas y hacerlas una por una. Ahora les voy a enseñar lo que hice luego. Pero en este caso que tengo ese huequito aquí, sí tengo que poner todo el ramo y lo voy a abrir para que se rellene. Miren, la verdad están bien bonitas estas flores. Están súper, súper bonitas. Y honestamente chicas, el ramito vale como 3 dólares en Walmart y trae 4 flores de esto. O sea que le puede dar bastante uso. Yo compré estas flores de Pascua en Walmart. Estas valen solo un dólar cada una y tienen como para allá para colocarla como una vinchita. Donde la puedes colocar ya directamente. Y se ven muy, muy lindas. Tienen como brillitos y están la verdad súper lindas. Vamos a ir colocándolas igual en espacios, en lugares que queremos que se rellene bien el árbol. La forma que les recomiendo colocarla para que en un espacio igual que a mí va a ser así. Y en la puntita del arbolito y va a caer automáticamente de esta manera. Y casi se me ha olvidado ponerle las bolitas. Ay Dios mío. Las bolitas normalmente yo las pongo de segundo paso después de los palitos. Pero bueno, vamos a ponerlas ahora. Y chicas, la verdad es que estas bolitas son bien grandes. Como pueden ver son bien grandotas. Y estas las encuentran en Home Depot. Este es mi árbol del año pasado. Así que estamos reciclando todo lo que usamos el año pasado. Y chicas, la verdad es que este es uno de mis accesorios favoritos. Estos son de la tienda de Hobby Lobby. Y me costaron alrededor de un dólar cincuenta cada una. Ya que vienen de a dos. Y me salió como en tres dólares el paquete. O sea, para que más o menos tengan una idea. Pero valen tanto la pena. Y como el año que viene mi idea es decorarlo solo de blanco. Así que va a combinar súper bien. Así que estamos invirtiendo. De igual manera, estas maripositas tienen la vinchita para colocarlas donde les guste. Y bueno, ya vamos rellenando espacios para que ya se vea completado. Pero alrededor de unas cuatro. Y bueno, en la parte de abajo lo que voy a hacer es colocar los suetes, los regalos que trae Santa Claus. Así que estamos esperando que Santa pase por la casa. Y lo que voy a hacer es que Santa envuelva los regalos en papel blanco. Aquí tengo el papel blanco y en papel metal o papel que es como plateado. Entonces básicamente eso lo que va a hacer es combinar con toda nuestra decoración. Pueden utilizar cajitas que ya vienen decoradas y lo juegan con la decoración. Y les va a quedar mucho más decorado el árbol y va a combinar absolutamente todo. ¡Suscríbete al canal! Y eso te ayuda muchísimo que ya tu árbol se vea listo, hermoso para tomarte fotos, para compartir en familia. Ustedes saben que esta temporada es muy pero muy linda. Sobre todo para estos eventos especiales. Estos papelitos chicas los pueden encontrar en la tienda del dólar. Así que no tienen que ir a tiendas donde el papel sea súper costoso. A no ser que quieran ya diseños especiales o un papel especial, o sea más gruesito, cosas así. Porque la verdad es que se ve bien delgadito. Pero honestamente siento que no es necesario gastar mucho dinero en algo que se va a romper. Es mi manera de pensar. Básicamente eso fue todo. Espero les haya encantado mi árbol. Espero hayan disfrutado este video conmigo. Sin más yo les envío un beso súper grande. No olvides suscribirte a este canal porque jamás te vas a arrepentir. Ya que tenemos contenido nuevo cada semana que te va a encantar. Así que suscríbete ahora mismo. También sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Por allá siempre te espero. Y ahora sí mis amores me despido de ustedes. Con un beso súper grande y que tengan un hermoso día. Bye.